Dicen que la sonrisa es el reflejo de una persona. Sí, es muy importante. La higiene bucal es de vital importancia. Y quiero decirles que en algunas competencias ser subcampeón es una buena noticia. Acá no. Este título no nos tiene que dar orgullo. Bolivia es el segundo país con la salud dental más deficiente en la región, según datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Pero podemos cambiar eso. Es sumamente importante. Y bueno, es parte del trabajo que hace también la Clínica Odontológica de Unifrance. Estoy con la doctora Pamela Vargas Chávez, que es jefa de la clínica. ¿Cómo está, doctora? ¡Qué gusto tenerla! Siempre un placer saludarla. Muchas gracias, Priscila. Nosotros, pues, encantados de estar esta tarde contigo y poder compartir, pues, algunos conocimientos de la salud oral y de las actividades que realizamos en la Clínica Odontológica y en la Universidad Privada Franza Tamayo, C. de La Paz. Ay, doctora, me dio vergüenza escuchar esto, leer esto de que seamos subcampeones en una salud dental deficiente. ¿Por qué? Cuéntenos, por favor. Bueno, la salud bucal es una parte muy importante del cuidado de todas las personas, ¿no? Bueno, lastimosamente en nuestro medio no hay mucha comunicación, mucho conocimiento acerca del cuidado de la salud oral y, pues, nos ganamos el título del segundo país que tiene más afecciones de salud bucal, ¿no? Muchas veces nos concentramos que la salud oral solamente es ver las piezas dentarias, ¿no? Pero vamos más allá, ¿no? La salud oral, la salud bucodental es lo que abarca mucho más estructuras que piezas dentarias, ¿no? La salud bucodental está formada por un aparato estomatognático en el cual nosotros, pues, tenemos diferentes tipos de estructuras. Tenemos piezas dentarias, periodontos, encías, ligamentos, músculos, articulaciones, nervios, que sí, en conjunto, todos aportan a que este aparato, pues, funcione de manera adecuada. Y cuando nosotros tenemos una afección en cualquiera de las estructuras, pues, empezamos a tener afecciones bucodentales. Y eso es lo que no tenemos que tener definitivamente. Nos falta todavía una cultura de visitar al dentista, como lo conocemos, ¿no? Al profesional odontológico, cada cierto tiempo, doctora. Y de verdad que es sumamente importante porque así previenes muchas cosas. No tienes que esperar a que, ¡ay, tengo dolor de muela! Como para correr a ir al dentista. O sea, si tenemos una visita cada seis meses, si no me equivoco, doctora, usted me corrige, ¿podemos tener una salud bucal óptima? Claro que sí, Priscila. Lo que nosotros aconsejamos como odontólogos es, pues, la revisión periódica cada seis meses con el odontólogo, ¿no? No precisamente esperar el dolor o, en casos de extremos, una inflamación o una infección para acudir, pues, a la consulta dental, ¿no? Es muy importante que nuestros pacientes estén concientizados de acudir periódicamente a su consulta. Ahora, hay tantos avances tecnológicos. Ha cambiado tanto la parte odontológica, ¿no?, de lo que era hace 20 años. Y todo eso lo tenemos en Unifrance, en la clínica también. Claro que sí. Como bien decías, ¿no?, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, más aún en odontología, donde, pues, nuestros profesionales ya cuentan con diferentes sistemas o maquinarias que hacen que la atención odontológica sea, pues, más agradable, más llevadera. Ahora, disminuimos mucho el dolor en el paciente, disminuimos esa tensión que tiene el paciente al venir a la clínica, que, pues, esos puntos de estrés que genera, ¿no?, cualquier consulta con un médico, con un odontólogo. Trabajamos con equipos de punta que nos ayudan en el diagnóstico para que nosotros podamos, pues, tener mejores planes de tratamiento y pronóstico, y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctora, le voy a preguntar algo que, de verdad, siempre que hablo con algún odontólogo, se lo pregunto. ¿Ya han inventado un silenciador para ese aparatito que hace zzzz? ¿O todavía no? Sí, bueno, Priscila, actualmente las, bueno, las turbinas, ¿no?, el aparatito que dices. Eso, por favor, perdone mi ignorancia. No, no se preocupe. Bueno, en sí, las turbinas, ¿no?, es el ruido que genera. Sí, actualmente ya tenemos turbinas que son más silenciosas y, pues, disminuyen, ¿no?, los estadios de estrés que causa ese sonido. Claro, porque usted habla del estrés y es cierto. No sé por qué, es el trauma que tenemos. Escuchamos el zzzz, ay, te estremece todo, ¿no? Pero lo bueno es que la tecnología va avanzando y eso también se va modificando. Y esa confianza que se tiene con los profesionales es sumamente importante. Ahora, me imagino que como aparatos muy modernos, nuevos tratamientos y todo esto se va a tratar en un evento muy importante, doctora, porque se viene el segundo congreso internacional de odontología. Eso es lo que me gusta de Oluni France. Siempre está promoviendo este tipo de congresos y no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Sí, mira, nosotros ahora tenemos la dicha en la sede La Paz que vamos a llevar a cabo el segundo congreso internacional. El primer congreso ya lo teníamos, no, lo teníamos el año pasado en la ciudad del Alto. Ahora está, pues, como sede, la sede La Paz, donde estamos invitando a diferentes países de Latinoamérica para que puedan mandar a sus representantes para que puedan participar en este congreso, ¿no? Está participando en Chile con el expositor, con el doctor Juan Ollarzo, que nos va a hablar sobre afecciones temporomandibulares y dolores orofaciales de Argentina. Nos están visitando dos expositores de renombre allá, que es la doctora Piacencia y el doctor Peralta, los cuales nos van a hablar sobre el flujo digital de innovaciones tecnológicas en ortodoncia. Y el doctor Peralta nos hablará sobre las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas en rehabilitación oral. Tenemos también la presencia del doctor Cariaga, que nos está visitando desde la ciudad de Paraguay, que nos va a hablar sobre las últimas tendencias que se está manejando en el área de la endodoncia. También vamos a contar con la presencia del doctor Andrés Perdomo, que nos visita de la ciudad de Colombia. Él nos va a hablar acerca de la inteligencia artificial que se está manejando en la odontología y el learning machine, que son dos temas innovadores y últimos que se están manejando en la odontología. Gracias a eso, pues, nosotros siempre, el Unifranz, apostando por la innovación, por la internacionalización de nuestros estudiantes, nuestros docentes, y también, pues, para aportar al conocimiento de nuestros profesionales, ¿no?, de la, de nuestra Bolivia, que está, que estamos trayendo esta calidad de expositores, ¿no? ¡Qué abanico, doctora! ¡Qué abanico de profesionales! ¡Qué nivel el que vamos a tener! ¡Qué temas muy importantes! Ahora, ¿este congreso es solo para estudiantes, para profesionales en el área? ¿Cómo se puede participar del mismo? ¿También tendrá una versión digital? Claro que sí, Priscila. Acotando a esto, nuestro país también va a estar muy bien representado. Tenemos tres representantes de Bolivia que nos van a acompañar, el doctor Artiera, el doctor Aguirre y el doctor Lozada, ¿no?, que son nuestros representantes y que también vamos a estar escuchando sus ponencias. Acerca de las inscripciones y acerca de toda la información que ustedes quieran recibir, pues, tienen que revisar en Facebook, ingresar a la página de Unifranz, La Paz, y ahí van a encontrar toda la información acerca del congreso, de los programas, de los costos, de los expositores, la trayectoria de cada uno, los temas y los días que van a abarcar en los diferentes temas. Y sí, pues, sí, también si gustan pueden pasar por la Unifranz y nosotros aquí con los brazos abiertos les vamos a dar toda la información que necesiten. Bueno, 13 y 14 de abril será en La Paz el segundo Congreso Internacional de Odontología. En la Unifranz estamos realmente contentos de este nivel de congresos que se lleven adelante acá en la sede de gobierno y en este caso en la sede La Paz de Unifranz. Toda la información en las redes sociales, en Facebook o también físicamente pueden ir hasta la universidad para conseguir todo este detalle y ser parte de esta actualización porque los congresos son el intercambio de experiencias y el aprendizaje de nuevas técnicas, la nueva tecnología que siempre está en vanguardia y que lidera definitivamente Unifranz. Doctora, muchas gracias. La despido con una linda sonrisa. Muchas gracias. Gracias, Kisila. Gracias por el espacio y, bueno, invitar a todos. Los esperamos en el Congreso. Gracias, gracias. Un abrazo para usted y para toda la familia de Unifranz. Éxito en este Congreso. Y de verdad, amigos, desde muy chiquititos tenemos nosotros que ser responsables con nuestros hijos también porque los tenemos que llevar y que no sea un trauma ir al dentista, ¿no? Que sea algo llevadero, bonito. Lo bueno es que ahora los odontólogos, las odontólogas, sobre todo los que salen de Unifranz, manejan diferentes técnicas y también el tratamiento con niños, que es muy difícil a veces. Y lo hacen. Así que, a sonreír con una linda sonrisa y con salud bucal.